el evangelio de este sábado se inicia con una paradoja entre la admiración general de la gente jesús le dijo a sus discípulos meteos bien esto en la cabeza el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres es una profecía de su pasión es decir jesús está intentando transmitir a sus discípulos el anuncio de la cruz y en ellos hay una gran resistencia es más dice ellos no entendían este lenguaje les resultaba oscuro no captaban el sentido les daba miedo preguntarle sobre el asunto es decir que digamos que el evangelio de este sábado sobre todo está transmitiendo la resistencia del hombre la resistencia de los discípulos de jesús a acoger el lenguaje el anuncio de la cruz como también puede pasar pasar en nuestros días y como también nos puede pasar a nosotros de dónde nace esa resistencia por una parte en nosotros hay una tendencia a hacernos un dios a nuestra medida según nuestros planes según nuestra sensibilidad dice ese refrán no que no hay razones para quien no quiere entender no se trata de que jesús no haya dado suficientes explicaciones sino que hay una resistencia a recibirlas también hay además miedo miedo a la cruz en el fondo falta de confianza dice incluso que tenían miedo a preguntarle sobre el asunto miedo a jesús jesús siempre ha estado dispuesto a escucharnos jesús dialogaba con sus discípulos pacientemente les explicaba las parábolas y sin embargo tienen miedo a preguntarle en el fondo les falta la confianza en el amor de dios hay una resistencia grande a descubrir el amor de dios y la providencia de dios en la sabiduría de la cruz en el lenguaje de la cruz en el anuncio de la pasión le pedimos al señor que esa resistencia que puede tener una explicación natural la resistencia hacia la cruz sea vencida por la confianza en jesús nuestro señor de aquí que la confianza en el sagrado corazón de jesús sea clave sea determinante la confianza en el corazón de jesús es la que nos abre a la revelación sabiendo que la revelación es la historia del amor y la misericordia de dios que se desborda sobre nosotros